Un video ha capturado las miradas de miles de internautas que se han cautivado con las imágenes en las que se pueden observar enormes ondas cuando la lluvia golpea la superficie terrestre. En la grabación, un torrente de lluvia comienza en las colinas cerca de un lago y después parece caminar a través del agua. Las imágenes fueron capturadas y compartidas en redes sociales por el fotógrafo Peter Mayer quien dijo a AP que la tormenta fue capturada durante media hora, pero utilizó el ajuste de timelapse de la cámara, sin embargo, aún presenciándolo, señala que nunca imaginó que el clima fuera tan increíble. Cuando dejé de filmar, revisé mi trabajo y me sorprendió lo loco que parecía. Las imágenes cautivan a cualquiera y tienen más de un millón de visitas en las redes sociales. En esta nota.